Bueno chicos, nos vamos a la página 140 de nuestro módulo de matemáticas para ver el tema que corresponde al día de hoy, que es lógica de clases. Antes de empezar el tema, en la lógica de clases, nosotros debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, no trabajarlo como si fuera un conjunto. Ojo, repito, no trabajarlo como si fuera un conjunto. Nosotros vamos a creer, de acuerdo a nuestras nociones en aritmética, que la unión es todo, ¿no? La intersección es solamente eso. No, no tiene nada que ver. Aquí va a haber sus propias leyes. Segundo, no relacionarlo con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Por ejemplo, les va a decir San Martín, a ver, algunos mamíferos no son carnívoros. Y nosotros sabemos que hay algunos mamíferos que son carnívoros, ¿verdad? Entonces, no vamos a confundir con lo que nosotros sabemos que existe a nuestro alrededor, sino nos vamos a basar única y exclusivamente con el enunciado del problema. ¿Está bien? Hay que trabajar con el enunciado del problema. Miren, aquí justamente nos dice, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, nosotros debemos interpretar adecuadamente todos los enunciados con los cuantificadores y conectores lógicos. Existen dos cuantificadores, ¿ya? Uno que es el absoluto y el otro que es el existencial. El absoluto dice, para todo. Por ejemplo, para toda X que pertenece a los reales. Entonces, significa que todos tienen que cumplir eso. Si hay uno solo que no cumple a ella, entonces es falso. Y el otro es el existencial. Es un cuantificador existencial que dice, existen X que pertenecen a los números naturales. O sea, que hay que buscar solo uno que cumpla esa condición. Si uno, un número nada más cumpla esa condición, ah, perfecto, todo es verdadero. Si no, obviamente que va a ser falso. Y finalmente dice, aplicar lo aprendido en los problemas de juego lógicos y razonamiento analítico. Ojo, mucho razonamiento. No hay formulitas, ya saben. No dejar de lado que las conclusiones nos llevan a una situación matemática. Aquí muchas de las conclusiones no van a ser lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, miren ustedes un ejemplo. Las estrellas están en el cielo. Miren, ah, una premisa. Otra premisa, el sol está en el cielo. Entonces yo puedo concluir, conclusión, que el sol está en las estrellas. Miren, ah, es una conclusión lógica. Obvio. Si decimos que las estrellas están en el cielo y que el sol está en el cielo, entonces yo puedo relacionar estos dos. Que el sol está en las estrellas. Es una conclusión lógica. Y nosotros sabemos que efectivamente el sol es una estrella. Pero cuando decimos está, se está refiriendo a un espacio geográfico, a un espacio físico. Ahora, ¿eso es cierto? ¿El sol está en las estrellas? No, no puede ser cierto. Noten la diferencia. Nosotros, a partir de dos premisas que son verdaderas, puedo llegar a una conclusión falsa. Ojo, ah. Ojo. Y a la inversa también, de premisas falsas, se puede llegar a conclusiones verdaderas. ¿Ya? Por eso dice que hay que inferir correctamente las conclusiones. Hay que determinarlas bien. ¿Ya? Vamos a ver por acá proposiciones categóricas. ¿Ya? Dice. Son anunciados que afirma o niega que un conjunto o clase está incluida en otro, total o parcialmente. Las categóricas son únicas. O sea, que abarcan todo. Dice, ejemplo. Todos los hombres son mortales. ¿Quién es el cuantificador acá? Es todos. ¿Por qué? Porque dice que todos los hombres son mortales. Aquí, algunas personas son sinceras. Dice, algunas. Y esta que dice, ninguna. Ningún abogado es honrado. Fíjense, en todos los casos, se está dando una proposición absoluta. Los cuantificadores pueden ser afirmativos o negativos. Ya, listo. El conjunto vacío. Miren, ¿ah? ¿Cómo es un conjunto vacío? Oye, pues no hay nada, ¿no? Conjunto vacío. Ya. Conjunto vacío, conjunto no vacío, conjunto indeterminado. Acá tenemos que completar nosotros. Tenemos dos conjuntos. El conjunto P y el conjunto Q. ¿Cómo leemos, o cómo graficamos nosotros esto? Miren, todos los P son Q. Fíjense, todos los P son Q. Solo se sombrea a quién? A P. ¿Está bien? Todos los P son Q. Solo sombreamos a P. Luego dice, ningún P es Q. ¿A quién se sombrea? A la intersección. Ningún P es Q. Solo la intersección. Ojo, ¿ah? Hay que, hay que, este, estar pendientes de este detalle. En el caso 3 dice, algunos P son Q. ¿Cómo se grafica algunos P son Q? Algunos nada más. Se pone una X. No se colorea todo, como en el caso 2. Ningún P es Q. Algunos se pone. Algunos P son Q. Y finalmente, algunos P no son Q. De todas las P, solo se grafica, o perdón, solo se toma algunos D. Ojo, ¿ah? Con estos cuatro casos, nosotros vamos a resolver todos los ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Esto es importante. Antes de resolver, vamos a ir con la negación de los cuantificadores. ¿Ya? Por ejemplo, si yo niego así, ¿cuál es? No, pues, profe. Perfecto. ¿Cuál es la negación de ninguno? ¿Cuál es la negación de ninguno? Todos. ¿Sí, chicos? Todos. Ajá. ¿Y la negación de algunos? ¿Algunos son? Algunos no. Algunos no son. ¿Ya? Cuidado con eso, ¿ah? La negación de ningunos, ¿quién es? Todos. Todos. ¿Y la negación de todos? Ninguno. Algunos no. Ninguno. Ninguno. ¿Ah? Ninguno, por favor. La negación de todos. Ninguno. Ninguno. Uno. Ningún. 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 Ninguno son, ¿verdad? Ya. Luego, vamos a tener en cuenta los casos especiales. Aquí tener, en los casos especiales, vamos a tener tres equivalencias. Todos los A no son B. ¿Qué significa? Que ningún A es B. Ningún A es no B. ¿Qué significa? Que todos los A son B. Algún A no es B. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Algún A es no B. Algún A no es B. Es lo mismo, ¿no? Listo. Perfecto. Ahora sí. Vamos con las, con los ejercicios. Aquí. Vamos a trabajar con los ejercicios. Miren, ¿ah? Da cuatro conclusiones válidas para el siguiente gráfico. Vamos a ir trabajando por partes. ¿Qué significa? Que solamente esté coloreado esta parte de acá. Entre M y N. Miren, ¿ah? Entre M y N sería todo esto, ¿no? Fíjense. Si yo tomo en cuenta M, N, y está coloreado todo esto, ¿qué significa? ¿Qué significa? Vean el caso 1. Todos los P. Todos los P son Q. No, pero en este caso sería todos los M. Todos los M son N. Hay que anotar, Raúl, un consejito, hay que anotar. Todos los M son P. Todos los M son ¿qué? N. N. Son N. Ojo, esto es entre M y N. Ahora sí, yo voy entre M y P. M y está coloreado esto. ¿Qué significa? Algunos. Ningún P es P. Ningún P es P. Ningún M es P. Ningún M es P. Ningún M es P. Ahora sí, yo voy entre N y P. ¿Qué teníamos nosotros? Algunos N. Algunos son P. No, no puede ser entre N y P. ¿Entre quiénes sería? A ver. Si fuera entre N y P. Allá, allá. ¿No puede ser entre N y P? Algunos P son N, profe. No. Aquí, miren, aquí vamos. Esta es la conclusión final. Si fuera X, todo esto, ¿qué sería? Entre N y P. Si fuera X, todo esto. Algunos P. Vamos, vamos a la, a la, el caso 3. Algunos P son Q, dice, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí, aquí. Entre, acá sería, algunos P son N. ¿Verdad? Pero esos algunos P estaría tomando también a los N. ¿Qué sería, este, cómo sería entonces? Algunos N. Algunos P no son N. Ojo a. ¿Dónde estaba esto? Así está. Me confones, profe. A ver, vamos, vamos, vamos. Repito acá, miren, miren. Esta es la clave. Si yo pongo solamente entre M y P. Acá, ¿qué significa? ¿Qué significa? Caso 3. Algunos P son Q. Claro. Algunos P son N. O algunos N son P. Ya. Listo. Aquí, ¿qué? Miren, pero fíjense que no está tomando a este señor. Ah, no está tomando. Entonces, si esta X tomaría, me olvido yo de M, me olvido de M. Si tomaría, diría, algunos P son N. ¿Verdad? Pero, pero, como no toma a M, ¿cómo sería ahora? Ningunos. Algunos P no son N. Ajá. Algunos P no son N. O también, miren, algunos P que son N, no son M. Eso está mejor. Algunos P que son N, miren, a eso es, algún P es N, ¿verdad? Algún P que es N no son M, porque no lo toma. Esa sería la pura conclusión, miren. Algún, algún P no es M, algún N no es M, y también algún P que es N no son M. Así, aquí ustedes completan en la conclusión. ¿Está bien? Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al ejercicio, al ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2. A ver, entre T y Y. Entre T y Y. ¿Qué estaría, qué estaríamos marcando? Esta X, ¿qué significa? Algunos. 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 Algunos Y no son T. ¿En qué caso estaríamos? En el caso 4. Algunos Y no son T. Algunos Y no son T. Lo anotamos. Algunos. Lo anotan al costado. Algunos. Y no son, ¿verdad? No son T. Profesor, ¿y esta parte? Esta parte. Tranquilo, papá. Ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir. Estamos recién con la X. Ahora, esto es entre T y Y. ¿Cómo sería entre W y Y? Todos los T son Y. Entre T y Y, todos los T son Y. Eso sería, miren, ah. Dana dice, si es que esto está, si es que esto es el caso 1, ¿no? ¿Cómo sería? Todos los T son Y. Todos los T son Y. Todos los T son W. Ya miren, todos los T son Y. Luego, lo agregamos acá. Ustedes todos los T son Y. Perfecto. Ojo, ya grafiqué todo esto hasta acá. ¿No? No, estos dos. ¿Y entre T y Y doble? ¿Entre T y B doble? ¿Entre T y B doble? ¿Tomemos que esté solamente esto? Todos los T son B doble. ¿Todos los T son B doble, sí o sí? Todos los T son B doble. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta entre Y y B doble. ¿Entre Y y B doble? ¿Esto es Y? ¿Esto es B doble? ¿Esto es B doble? ¿Entre T y B doble? Miren, algunos Y no son T. Al hacer eso, está tomando esto, ¿no? Ya, y todo esto. Algunos T son B doble. Ya, está tomando esto. Ahora, para que me tome este de acá. Algunos Y no son B doble, no son B doble, no son B doble. ¿Esto sería si estuviera todo? Ningún B doble no son B doble, no son B doble, no son B doble, no son B doble. Si es que esto estuviera, diría ningún B doble, no son B doble, no son B doble. Ningún B doble que es T. Ningún B doble que es T. Ningún B doble que es T. Sería, porque acá está tomando B doble y T. Ningún B doble que es Y es T. Fíjense, ningún B doble que es Y, porque entre B doble y T sí hay, sí hay casos. Ningún B doble que es Y es T, porque también hay Y con T. Fíjense, ningún B doble que es, ningún B doble que es Y es T. Fíjense, ¿ya? Completen la conclusión, ningún B doble que es Y es T. ¿Corramos? Ahora me piden negar. ¿Cuál sería la negación de todos los seres humanos son trabajadores? Está resuelto. Ninguno de los seres humanos son trabajadores. No, no está resuelto. ¿Cuál sería la negación de todos? Ningún. 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 Los seres humanos son trabajadores. Ahí, ahí no estoy de acuerdo. No, 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 no estoy de acuerdo ahí. Algunos no, algunos no. Ajá, algunos seres humanos no son trabajadores. Esa es la negación. Ya, vamos a verificar, vamos a, vamos a demostrar, vamos a demostrar. Todos tienen este, internet, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Chicos? Yo sí, profesor. No, profesor, profesor. No, profesor, profesor. No, profesor. No es normal, profesor. Esta en mi pantalla. ¿De qué? Esta es pantalla de la clase, profesor. Exacto. Si quiere enseñarnos otra cosa, tiene que sacar esa pantalla primero. Tengo que salir, ¿no? Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Aquí está, aquí está. Tomen nota. ¿Ven este cuadro? Sí, profesor. Sí, sí. Miren, ven. La negación de existe, ¿cuál es? Para todo. ¿Ya? Y la negación de para todo, existe. Eso ya sabemos, ¿no? Ya les expliqué. La negación de algunos, ¿qué es? Ninguno. ¿Ya? La negación de algunos, de ninguno, obviamente que es alguno. De todos, ¿qué son? ¿Qué es la negación de todos? Algunos no son. ¿Ven? Ahí está lo que les decía. ¿Ya? Anoten, ¿ya? Anoten. La negación de todos, la negación de todos es algunos no son. Y la negación de algunos no son, obviamente que sería todos son. ¿Ya? Ahora sí. Con eso vamos. Vamos. Vamos al ejercicio 4, 3. Ejercicio 3, dice. Todos los seres humanos son trabajadores. ¿Cuál es su negación? Algunos seres humanos no son trabajadores. Muy bien. Y allá, tomando nota, escribiendo ahí. Algunos seres humanos no son trabajadores. Ningún estudiante trasnocha. Todo estudiante. ¿Algún estudiante? Algún. Algún estudiante trasnocha. ¿Cuál es la negación de ningún estudiante trasnocha? Algún estudiante trasnocha. Dice. ¿Algún bebé toma leche en su biberón? ¿Su negación de algún bebé? Ningún bebé toma leche. Ningún bebé toma leche en su biberón. Ajá. Muy bien. Ningún bebé toma leche en su biberón. Yo no sé por qué tienen que poner esto acá. Bueno. A ver. Algunos hombres no son fieles. Ojo, ¿ah? No relacionen con la vida diaria. Ya les he dicho eso al principio. Algunos hombres no son fieles. ¿Cuál sería su negación? Todos los hombres son fieles. Todos los hombres son fieles. No, no, no. ¿Te lo crees, Mito? Muy bien. Eso sí ocurre. Ahora, miren, vamos. Este ejercicio 4 está resuelto. Aún así lo vamos a interpretar, ¿ya? Dice. Algunos deportistas son buenos y todos los buenos son alegres. Entonces, primero está relacionando deportistas con buenos. Esto es muy importante darse cuenta, mira. Se relaciona deportistas con buenos. Dice. Algunos deportistas son buenos. ¿Cómo serían deportistas y buenos? Nada más. Deportistas y buenos. ¿Cómo serían algunos? Algunos D son B. ¿Cómo serían? O buenos, ¿no? B. ¿Cómo serían algunos? Con una X en el medio. En el medio le ponemos una X, ¿no? ¿Sí? Algunos D son B. ¿Está bien? Algunos D no son B. Luego, ¿qué dice? ¿Por qué caso es esto? Caso 3. Ajá, ahí está. Caso 3. Algunos B son B. A mí me falta uno. Muy bien. A mí me falta uno. Algunos B no son D. A mí me falta uno. Todos los B son D. Ahora vamos, claro. Todos los buenos son alegres. Acá está buenos. Entonces le vamos a poner a los alegres. ¿Ya? Le voy a quitar este... A ver, a ver. Solamente entre buenos y alegres. Y luego lo voy a apuntar todo uno solo. Buenos y alegres. ¿Cómo serían todos los buenos son alegres? Todos los buenos son alegres. Todos los buenos son alegres. Sería esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora, si nosotros juntamos estos dos en uno solo. Deportistas. Buenos y alegres. ¿Cómo sería? Todos los buenos son alegres. Ahí está coloreado todito. Esto está coloreado, ¿no? Sí. Y luego dice que hay algunos deportistas que son buenos. Esto va a ir acá. ¿Se entiende? Está entre D y B. Ahí está entre D y B. Esto es D. Deportistas. Esto es bueno. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí, no? Perfecto. Ahora, como se ha entendido, nosotros podemos resolver el ejercicio 5. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice? Ningún aviador es imprudente. Voy entre aviador y entre imprudente. Ningún aviador es imprudente. ¿Qué parte se señala? En la intersección. Aquí se pone una X, ¿verdad? No, profe. Se pinta todo. En el caso 2. ¿Caso 2 o caso 3? 2. A ver, ¿qué dice el texto? Ninguno, dice. Ninguno. Ninguno. Ah, ya. Hay que colorear ya. Muy bien. Gracias, Estefran. No, ¿qué ejercicio? Es 5, ¿no? Y acá. Entonces, en este caso, no se señala si no se colorea. Ay, ay, ay. Se fue todo. Ya, ahí está. Esto es, ningún aviador es imprudente. Algunos aprendices son imprudente. Por aquí lo voy a hacer, ¿ya? Aprendices imprudentes. Coloreado en aprendices, profesor. Aprendices, con minúscula, aprendices imprudentes. ¿Cómo sería? Algunos aprendices son imprudentes. Algunos. Ahí sí va con una X. Solamente se pone X. Ajá. Ahora, ¿cómo hacemos los tres juntos? Le borramos a este señor. Le ponemos al conjunto de los, ¿qué es? De nada. De los aprendices, ¿no? Aprendices. Nosotros sabíamos que todo esto está coloreado, ¿no? Sí. ¿Sí? Y hay una X, profesor, abajo. ¿Y dónde está la X? Entre aprendices e imprudentes. Entre aprendices. Listo. ¿Te entendió? ¿Chicos? Sí, profesor, sí. ¿Cuánto tiempo me queda? Cuatro minutos. Cuatro minutos. Muy bien. Les voy a enseñar un truquini para resolver este ejercicio 6. ¿Ya? Ya. Miren, ¿ah? Yo, a mí este método no me falla nunca, dice. Todos los B dobles son Y. ¿Están viendo mi cámara? ¿Ven mi cámara? ¿Ven mi cámara? ¿Se ve? Sí. Sí, pero sí. Perfecto. Perfecto. Imaginemos que este librito chiquitito son B dobles, ¿ya? Y que este plumón son Y. Entonces dice, todos los B dobles son Y. Significa que todos estos están acá. Todos estos. Luego relaciona Z con Y. A Z le voy a poner esta tinta. Dice, algunos Z no son Y. Entonces, ¿la conclusión entre quiénes debería ir? Siempre la conclusión va a ir entre los que no se relacionan. Recuerden que la primera relación era entre quién. Entre esto y esto. La segunda relación es entre esto y esto. ¿Entre quiénes debe ir la conclusión entonces? Entre estos dos. ¿Verdad? Ahora, si todos los B dobles son Y y algunos Z no son Y, ¿cuál sería la conclusión? Rapidito. ¿Algun Z no es B doble? Claro, claro. Algunos Z no son B doble. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil. Ese método nunca me ha faltado, nunca me ha fallado. Yo puedo agarrar tres cosas, tres libros, no sé, y hago lo que hemos hecho acá. Repito. Siempre la conclusión se va a dar entre quienes no se relacionan. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Aquí entonces la alternativa correcta es la alternativa T. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos minutos, profesor. Listo. Entonces aquí lo dejamos, ¿ya? Hasta aquí la clase del día.